Un elefante Un elefante Un elefante Cinco elefantes Se palanteaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes Se palanteaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes Se palanteaban Sobre la tela de una araña Como veían Que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes Se palanteaban Sobre la tela de una araña Como veían Como veían Que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Una vez inte Porque no se caían Capricorn a llamar a otro hermante y Dλη Esta es la ura Apprentice